Y las ex trabajadoras de la fábrica Florenzi se acercaron a la Asamblea Legislativa para solicitar la exoneración de impuestos a los fondos que les otorgará como ayuda humanitaria una empresa privada. 78 diputados aprobaron esta solicitud esperando que los 975 mil dólares que les entregarán sean beneficio para su situación económica. Es justo que el Estado renuncie a sus tributos para poder apoyar a que se indemnice y se recupere o se haga una reparación en parte a las graves afectaciones que se generaron en los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Esta aprobación tiene tres años de vigencia y durará o durante ese periodo deberán presentar ante el órgano legislativo un informe anual sobre la distribución de los fondos.